El Museo Timberín comienza las clases de verano. En esas clases los niños explorarán y conocerán mundos nuevos, llenos de arte, números, música y mucho más. Por ejemplo, tenemos clases de jardinería, manualidades, arte, deporte, entonces todo lo que nosotros utilizamos para poder desarrollar las actividades, ya lo lleva incluido. Lo único que los niños tienen que traer es su lonchera con su refrigerio. Ellos van explorando diferentes habilidades que ellos tienen y así que les pueden servir en un futuro, ¿verdad? Entonces, diferentes clases que les van a ayudar también. ¿Al momento cómo han funcionado las clases y cómo se han dividido? Fíjense que ahorita tenemos una división por edades. Están de 4 a 7 años y de 8 a 12, ¿verdad? Ajá, para que ellos así podamos nosotros adaptar a la edad de los niños la información, las clases, el dinamismo. Recuerde que para mayor información, el museo estará abierto de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ustedes pueden escribir al correo calemus.org para solicitar mayor información. Si no se pueden venir de una sola vez al museo, acá en taquilla, en boletería, pues se inscriben el costo del curso de verano de 25 dólares semanales con materiales incluidos. El curso finalizará el próximo 13 de diciembre. Si usted no puede venir, digamos, esta semana, porque los niños aún no han salido de clases, puede inscribirlo en la segunda semana, la tercera, y, por ejemplo, puede inscribirlos las semanas que ustedes deseen. No es necesario que cumplan. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. ¿Cuántos tenemos? Dos. Cuatro. ¿Más dos? Cuatro. Cuatro. Muy bien, tenemos... Cuatro. Cuatro. Cuatro.